Vamos a ver que les sorprendió Porque es que a mi ya no me sorprende nada Pensaba que iba a terminar ya Y dijo alguien en el chat Ayer, alguien en el chat dijo No, no, te queda bastante Y yo, como que me queda bastante Y no me acordaba de eso Que por cierto, debo añadir antes de empezar Esto creo que era exclusivo del juego Que en el anime no está A partir de aquí, en el anime Creo que ya no hay mucho más El anime ya más o menos terminaba Pero esto creo que es algo extra del propio juego Así que nos pilla de nuevas Espero que os guste Creo que no salía en el anime No me hagáis mucho caso Hola Annie Stoner, ¿qué tal? Vamos a empezar a jugar Langarompa Y tenemos un hype increíble Vamos a ver qué sucede Después de todo lo que has dicho Sí, sí, todo el resumen Sí, es que hay veces que nos pilla a la vez Entonces no, en plan Los dos estamos en directo Y es como ¡Ah! Así que A ver cuando te pillo yo también a ti Le doy Vamos a ello Estoy nerviosa ¡Mirad allí! Nos quedamos con esta frase Maravilloso, soy muy buena gente Os dejo con la intriga hasta el día siguiente Y hoy seguramente ya está el lunes Pero bueno ¿Te tomaste descanso? Bien, bien, eso está bien Que de vez en cuando hay que descansar Oye Vamos a ello ¡Mirad allí! Bueno, como ha enfadado Vaya novedad Vaya novedad A ver qué ha pasado Tú, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Estoy increíblemente Incomparablemente Enfadado Que no, lo he dicho Pero han abierto sitios nuevos Zonas nuevas Ya las veréis ¿Enfadado? ¿Por qué? Por un ladrón Sin ánimo de ofender Uno de vosotros Es un ladrón ¿Qué? Iba a decir ¿qué? Pero ya lo ha dicho él Oye ¿Quién me lo ha robado? ¿Quién me ha robado mi tesoro? ¿Qué puede ser tesoro para Monokuma? ¿Tu tesoro? El señor Monokuma creía en vosotros Y que vosotros Hayáis traicionado esa confianza ¿Qué te apuestas a que ha sido Kirigiri? El mundo hoy día Está lleno de angustia y ansiedad Puedo entender Porque la gente huye de la realidad ¿A qué te refieres con tesoro? Cállate Espero que os ahoguéis En un torbellino de paro y deudas Sab, muy sab Y tal como vino Se fue ¿A qué venía eso, tío? Uy Ha salido algo Ay, gracias, Annie Gracias por el host De verdad Muchas gracias Bueno, sigamos Que me he ido He visto eso Digo, ha sonado alerta Digo, uy ¿Alguien tiene una idea De qué puede ser? Probablemente haya sido Cosa de Kyoku Kirigiri ¿Qué? ¿Quién? Si no ella Sería capaz de algo Como robarle algo a Monokuma Ahí te doy la razón, Togami ¿Kirigiri le ha robado algo a Monokuma? Entonces ¿Qué ha robado? ¿Y por qué? ¿Cómo que Dindon? Ah, que es de noche No me había fijado Es de noche Para la cama todos Que el día anterior A las 3 de la mañana Kirigiri llega a la habitación De Naegi En plan Despierta Y Kusaba Mukuro Así Vale, periodo nocturno Bla, 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 bla A la cama A mimir, gente Oh, oh Más vale que salgamos de aquí Sí, porque es la cafetería Se cierra ¡Curran! Parece que tendremos que dejar Esta conversación para mañana Y lo de Kiri también Sin contar con el asunto De Monokuma y Kirigiri El aire está bastante enredecido hoy ¿Por qué? Si fuese vosotros Tendría especial cuidado esta noche Y evitaría dejar mi dormitorio Hasta que amanezca Uy, Togami ¿Me estás avisando? Ay, cuidado Togami Que es que el día El día anterior Para quien no haya estado ayer En el directo El día anterior Kirigiri Irrumpe en la habitación A las 3 de la mañana De Naegi Y le dice Deberías de cerrar la La habitación Y se había olvidado De cerrar la habitación El muy tonto Y es como Togami viene ahora con esto No sé qué decirte Me da un poco de miedo Otra muerte Sabemos que va a morir Alguien Pero es en plan ¿Quién? Porque la cara La tenía tapada Eso es bastante obvio Ya, pero Naegi no Naegi es tonto Y ayer no la cerró Podéis marcharos Pues yo vuelvo A mi habitación Sí Eso es terrible Y dicho eso Todos salimos de la cafetería Y volvimos a nuestros dormitorios Ah, sí Más vale que guarde el cuchillo Que me dio Fukawa Que esa es otra La imagen Es una persona asesinada Tapada a la cara Con un cuchillo Este específicamente Clavado en el cuerpo Se han decidido En plan Lo encontró Fukawa En una clase random Que encontramos Lo encontró Y se lo dieron a Naegi Porque tenía confianza Entonces veremos Si Naegi es de confianza Plena Este cajón En mi escritorio Parece un sitio seguro Y cierra la habitación Por favor De todos modos Me pregunto Si Kirigiri estará bien ¿Qué va a hacer Si no puede entrar En su propio dormitorio? Es verdad Que le dio la llave A Togami Porque no confiaban En Kirigiri ¿Habrá algo Que pueda hacer yo Por ello? Porque ya no me decía Algo No me acuerdo Algo así Algo que pueda hacer Métela en tu habitación Y te pasa lo mismo Que soy Akamizuno Si es que de verdad ¡Oh! Otra visita A las 3 de la mañana Han llamado a la puerta Cuando abrí los ojos Me percaté De que sin darme cuenta Me había quedado dormido Pero más importante aún ¿Alguien ha llamado al timbre? Me da un miedo gente Yo estoy cagada ya Kirigiri No me des un infarto Por favor Kirigiri Te espero en los vestuarios Bueno Bueno La misteriosa Nos vemos allí ¡Eh! Espera Kirigiri Kirigiri desapareció Por el pasillo Ignorando mis llamadas Eh... Habíamos dicho Que nada de salir De nuestros dormitorios Esta noche Pero... Tampoco puedo no ir Sin más Podrías Pero bueno Curiosita Curiosita A los vestuarios Que ya no estaba El tereo ahí Que lo llevaron A la sala secreta Y le mataron Siento haberte llamado Tan tarde No te preocupes Estoy acostumbrado Ya veo Tenemos directos al grano Es que no quieres mencionar Donde hay cámaras de seguridad Es verdad Puede ser Quizá Eh... A ver Por poder Se puede Lo que no puedes Es quedarte Dormir Salir Puedes Salir Puedes 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 Se estableció Un toque de queda Cuando Celes Estaba viva Celes dijo A partir de las 10 Que es cuando es La noche Y se cierra En plan la cafetería Y estas cosas Ponemos un toque de queda Como norma Entre alumnos Cuando murió Celes Se lo Todos sabemos Y Y ahora es un poco Como Tocami Cuidado No salgáis Como advertida No como norma Entonces Kirigiri hace lo que quiere Se pide las noches por ahí Parece ser Y llama a Naegi Para que vaya Muchas veces lo ha hecho ya Eh Puede ser quizá Que tenga que ver Con algo Que ha robado a Monokuma Por ejemplo Me ha Confirmado Las Las Monokuma Armó un buen jaleo Antes sobre el tema Algo acerca De un tesoro Que habían robado A ver que lo ha robado Lo hiciste tú ¿Verdad Kirigiri? Sí, fui yo Lo suponía Bueno Lo has quitado Esto Una llave ¿A dónde? ¿Una llave? ¿A quién? En plan No a quién ¿A quién sabemos? Me emociono tanto Que no Que no No pienso No pienso ¿A dónde lleva esta llave? Obviamente No era una llave Cualquier Tenía una cabecita En un extremo Jamás había visto Nada ¿Dónde el director? O la sala Especial esta De cosas No sé Cerradas Prueba ¿Y si es una llave maestra? ¿De dónde la has sacado? En el despacho del director Vale Ladrona ¿Qué? ¿Te has conocido En el despacho del director? Estaba abierto Pensaba que esa puerta Estaba cerrada La cerradura Estaba rota No entiendo nada ¿Qué? Ogami Nosotros ¡Sí! Sakura Desde Desde El cielo O el infierno O donde sea Nos ha abierto puertas Para escapar de ahí Y fastidiar a Monokuman Perradura Y se suicidó Claro Pero Llegaría allí No sé Ay Qué de cosas ¿A mí la rompió? ¿Recuerdas lo que dijo En su suicidio Lo de Aún en la Me hallaré mi venganza? Claro Por supuesto Sakura Todos teníamos Confianza en ti ¿Quieres decir Que rompió la cerradura De la puerta Del director Como un favor Para nosotros? Sí Para que pudiésemos Descubrir Los secretos ocultos En esa habitación Ogami lo hizo Por nosotros Buena gente Eso siempre Con las normas De la escuela Por nosotros Tras decidir Con subidas Es todo un último golpe Contra la mente maestra Nada Reflexión tonta Que me ha venido a la cabeza No importa Es que me he quedado En plan Pero ¿No murió antes? Murió después Después de Descubrir Todo el sitio Este Donde estaba El director Antes de suicidarse Lo rompió Sí Vale Ya Me di cuenta De que la cerradura Rota Tras terminar El juicio escolar De ayer Pero sabía Si entraba Entonces Monokuma Me descubrió En el momento Así que Te utilice Como cebo La noche anterior Me mandó A algún sitio Monokuma fuese A echarle la bronca ¿Qué haces por aquí? Chaval ¿Qué haces por aquí? Que nos están matando Y Las vueltas No me fío de ti Vete a la Y Kirigiri Mientras tanto Estaba a sus asuntos Me ha utilizado Utilizada Entonces Cuando anoche me dijiste Que fuese a la sala De procesado De datos Me mintió Para sus propios Quehaceres Sí Fue para distraer A Monokuma Dame Dame Las cosas Dame la llave Me lo merezco En ese instante Pude entrarme En el despacho Del director Y como resultado Tenemos esta llave Que todo ha venido Por eso Entonces Lo que me dijiste Anoche Que has encontrado Aquí Aquí estamos La decimos Sexta estudiante Oculta En esta academia Que llaman La desesperación Definitiva Cuidado con Ikusaba Mukuro Pero me hace Gada También averiguaste Quien era Esa tal Mukuro Ikusaba En el despacho Encontré Un informe Sobre ella Aún no estoy segura De los detalles Pero parece Que Mukuro Ikusaba Es peligrosa No me digas Atacó a Nek Parece ser Si no es Esa persona Encapulada Porque si no No lo entiendo ¿Qué? Es posible Que ella sea La mente maestra ¿Eh? ¿La mente maestra? Pero no dijo Ante nego Que había muchas posibilidades De que la mente maestra Fuese No El director No es la mente maestra ¿Por qué? Kiri ¿Eh? No tengo ninguna duda Al respecto Aunque no tengo pruebas De ello Pues ve buscando Hija Casi no No entiendo ¿Está haciendo Una afirmación rotunda Sin pruebas? Eso no es Prueba Kiri Saben el fondo De su corazón Pero si la mente maestra No es el director Entonces ¿Cómo Mukuro Ikusaba? Te lo acaba de decir Maggie Please Sea como sea Tras tanto tiempo Al fin hemos dado Con algo sustancial No podemos dejar Que esta oportunidad Se nos escape Pero por ¿Qué es lo que Abre esa llave Exactamente Una llave maestra Una llave maestra Una llave maestra Eso aún lo desconozco Por eso Tú vas a distraer A maestras Yo lo averiguo A los leones A Naegi Le echa a los leones Y hace el trabajo Por detrás ¿Estás pensando En colarte En otro sitio? Es muy arriesgado Además Aunque distraiga Monokuma No tenemos pruebas De que solo Haya una mente maestra Ahí Tienes un punto Naegi ¿Varías mentes maestras Vigilando a nuestros Momentos? No me descubrieron Anoche Probabilidad Podría Deber Coincidencia Efectivamente Existe una posibilidad De que la mente maestra No pueda observarnos Y controlar a Monokuma Al mismo tiempo Ah Ahí le ha dado Maldita sea ¿Qué? Por eso ayer No me Es verdad No puede estar A todo Madre mía Me va a explotar la cabeza Este juego Da para mucho Mucho No digo que te equivoques Aún así Es posible Que solo fuese Una coincidencia Pero precisamente Por eso Vale la pena Interesar Una vez más Si la vez También funciona La prueba De que mi deducción Es correcta Guarda silencio Mientras Kirikiri Seguía hablando En un Si es cierto Que la persona No puede controlar A Monokuma Y observarnos Al mismo tiempo Eso nos da Un punto de Aprovecharnos La verdad Este experimento También Para Concepcionarnos De Aún así Da igual Como Es demasiado peligroso Piensa Que podría pasar Si sale mal Pues que te podría matar Es así de sencillo Eso no será Un problema Recuerda Podéis investigar La pandemia Aquí Vos camines Libremente Nadie Pondrá Trabas A vuestras Acciones Buen punto Kirikiri Constricciones Que nos impidan Hacer lo que queramos Para resolver Un misterio No es cierto Incluso Ha robado la llave Y no estoy Quebrantando Ninguna norma Bueno La has robado Pero ¿Estás segura De que si la mente Maestra Se cabrea Seguirá Acatando Las normas Hombre Ha dicho Que la seguía Rajataba A lo mejor Es un psicópata Que sigue las normas Como un loco Un psicópata Podría limitarse A matar Ni nada Es un buen punto A tener en cuenta Si Fran fracasa También podremos A ver Si le cuesta eso Por supuesto Es todo lo que creemos ¿Eh? Si las cosas Se hacen Romperá Sus propias normas Las acatará Sin importar Las consecuencias Las acatará Seguro Porque está loco Tenga o no éxito El plan Recibiremos Información A cambio No hay motivos Para no llevarlo a cabo Pero Si queremos conseguir algo Tenemos que arriesgarnos Conozco bien Los peligros Que lleva Pero si queremos Respuestas Necesitamos Seguir adelante ¿No crees? En ese momento Al fin medio Es Apostarlo todo De que no había Rastro de mierda En sus ojos Más bien Emoción Sus ojos Pero Fijos En un enemigo Un misterio Al que había que derrotar Y estaba Sonreando No voy a cambiar de idea No tengo ni la menor intención Kirikiri metió la mano En el bolsillo De su chaqueta Y me dio ¿Qué es esto? Podríamos decir Que es una declaración De intenciones No lo habrás aún Ábrelo únicamente Si algo malo Me ocurriese Acto seguido Se va Kirikiri Y por la espalda Empieza a leerlo ¿Algo? ¿Algo como que? Demo Es solo Un día de precaución En caso de que algo me ocurriese No quiero haber muerto No Por favor Quiero que te lo quedes De acuerdo Me lo daré De momento Pero cuando todo esto termine Te lo devolveré Recuerda mis palabras Y siendo fiel Noble Yo no Yo a la primera Lo miraría Sería demasiada curiosidad Por supuesto Y una última cosa Me gustaría que no se lo contase Están los demás Al menos por el momento Porque si no Sería más difícil Porque si no Más difícil Que la mente maestra No se entere Ese es uno De los motivos Hay varios ¿Hay otros motivos? Olvídalo No tiene importancia No es que pueda olvidar Algo así Muy bien Comencemos Cuanto contigo No vamos a dormir Ninguna noche Muy bien Lo intentaré Pegantadas a una puerta Y ya verás como parece Pues Tú encárgate de todo por aquí Se marchó sin nada Más medida breve y fría Como siempre hacía Se marchó con paso rápido Y determinado Como siempre hacía La única diferencia Era la incertidumbre Me encogía al pecho Mientras la veía Alejarse Estoy muy tensa Porque puede pasar cualquier cosa Y alguien va a morir No Todo irá bien Todo irá bien Al fin y al cabo Estamos hablando de Kirigiri Murmurré para mí mismo Intenté relajar algo de tensión Y entonces me puse manos A Muy bien Vamos a ello Monokuma Monokuma Estás aquí ¿Verdad? Tengo algo que decirte Muéstrate Ah, va Va de lleno Va de lleno Al poco La cosa es quién muere Sí, sí, sí Totalmente Veremos ¿Y quién mata? ¿Quién se atreve a matar Siendo tan pocos? Que eso es muy complicado Vaya, vaya Esto sí que es claro de ver Casi nunca me llamas Naegi Por cierto Naegi Bueno Aquí ya me va a incriminar ¿Qué? ¿Qué hacías tú y Kirigiri Solitas en los baños En plena noche? Muy monokuma El guarro Se está poniendo La cosa calentita Calentita y húmeda Entonces Borrando Incumplir las normas De cosas El propio juego Te lo pone Es que Pegui Es importante Sabíais este dato Os lo voy a regalar Mata el pelo Satogami Imaginas Qué locura No sé si lo sabíais Pero yo os digo este dato Danganronpa Originalmente era un juego Bastante más sangriento Bastante más chungo Lo hicieron más Family Friendly Monokuma No era un oso Era una persona Creo Pero lo transformaron en oso Para que fuese más Family Friendly Y lo pudiesen jugar más Y bajar el Peggy Es decir Que en vez de la 18 Fuese para partir menos Y También Conlleva su sangre Caracércica Rosa Que no es roja Tan característica Y lo hicieron rosa Para que fuese Pues eso Más accesible Más público Sobre todo por Japón Y Y ya pues Añades estas cosas Y Querían poner algo Turbio O había algo más chungo Más explícito Vamos a ponerlo así Y esto es lo que hay Esto es lo que hay gente Aquí Que ¿Quieres mantenerlo en privado? Buah Tampoco pasa nada A diferencia de Tina Y no suelo espiar mucho Los baños Me gusta que mis grabaciones De vigilancia Sean castas y puras Las 18 en esta casa Gran hermano Gran hermano Con la mente maestra ¿Esa es la razón Por la que hay cámaras En los baños? ¡Vico! Seguro que la auténtica razón De que no Puesto cámaras ahí Es que el rojo Me dañaría los cristales Petrificado He dado en el clavo Lo que tú digas ¿Qué no dices que díaz? ¿Para qué me has hecho Venir hasta aquí? Eh Bueno Hay algo que Querría saber Quiero saber Si soy un osito O una osita No gracias Los osos No tienen género De hecho Sí que lo tienen ¿En serio? Entonces ¿En qué me convierte eso? ¿Qué es lo que soy? Dudas existenciales De Monokuma No Si pienso mucho en eso Solo me deprimiré ¿Qué era lo que Quieras preguntarme Naegi? Ah Bueno Es sobre lo que dijiste antes Acabar un tesoro Que alguien te había robado ¿Qué es lo que Que te han robado Exactamente Me causa Cada vez me causa Más escalofriado Este oso Espero haberlo entendido mal Y que no me hayas Hecho venir hasta aquí Para preguntarme eso No me mates Me tienes frito Frito como una descarga De 100 megavoltios No tienes mejores preguntas Que hacer Sobre cómo recoger miel Soy cuando estoy en celo No lo necesito Monokuma Por favor Increíble Son todos los pre-adolescentes Tan patéticamente aburridos Como tú Te lo diré solo Para que no haya sido Una total pérdida de tiempo Una llave Y un espacio en blanco ¿Vale? ¿Cómo que un espacio en blanco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un espacio en blanco? Piensa un poco Significa que no te lo voy a decir Ah Pues podrías haber dicho algo Que no te lo voy a decir Y ya está Te pregunto ¿Qué tienes en la cabeza? Si piensas En llamarme para esto Eso era una buena idea En realidad sí La próxima vez que me hagas El tiempo con algo tan estúpido Te la abriré Y miraré dentro Se fue Dicho esto Monokuma se esfumó Eso debería bastar Una distracción Ha sido poco tiempo También te digo Solo tengo que confiar En Kirigiri Y esperar a que Se sana y salva No hay de qué preocuparse Es que ¿Verdad? Uy Uy Qué miedo Volví a mi dormitorio Y caí dormido al instante Intentando escapar De la incertidumbre que sentía Qué miedo me da Teatro 16 Madre mía Pero cuántos actos Lleva esto Uy Imágenes de En la tele Teatro Edición publicitaria Este juego Ha sido creado Por RTD Bueno Lo que sea Ok ¿Qué es esto? Va un poco Lo que sea Es lo que hay Sakura En 3D ¿Por qué? No entiendo nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo nada ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Puma Gigante Celebrando algo Pero que cosa más random ¿Qué pasó? Ok Nuevo juego No sé qué es lo que acabamos de ver Sinceramente No sé qué es lo que acabamos de ver Ha sido como public Random extraña Pero bueno Dadme un segundito que estoy mirando una cosa Porque se le ha ido la pinza un poco Me recuerda un poco a uno de los juegos Que he conseguido de Danganronpa Ya veremos Vale A todo esto ¿Por qué no me han hecho descuento? Bueno, así me lo voy a comprar Voy a comprarme copias Pues ok De los ninjas Dindon Dindon A ver Buenos días en un maravilloso mundo Sí, 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 sí Vamos Fenomenal Un día maravilloso Adelante Silencio por parte de Naegi ¿Cómo no? Mis brazos se pierden Siento como si pesaran toneladas No duermes Gracias a Kirigiri No me extraña Seguimos trasnoche demasiado ayer Da igual Tengo que ir a la cafetería Ah, perfecto Ok Vamos allá Sí Chon, chon Chon, chon Vale Me esperaba alguien detrás Yo ya no me fío de nada Siento que va a salir persona por los lados O donde sea Os estoy vigilando a todos Me da Yuyu Vamos a ver si hay gente Uh Kirigiri, cómo no Llegas tarde, Naegi Un minuto de la hora acordada Perdón Señor que nunca he venido de la reunión Si ahora quiere venir a todas ¿Cuál? Perdón Lo siento Me encontraba demasiado bien ¿Crees que es una Trillada como esa Mi príncipe azul? ¿Te ha dado permiso para hablar? No recuerdo haber Trillado Oh Dios mío ¿Qué? Yo había supuesto que la prohibición Estaba al final del día Lo siento mucho Por favor No me odies No aceptaré cualquier castigo Conjuto ¿Qué tal Limpiar las letrinas Llevando un cartel Conjado al cuello Que diga Soy una niña muy mala? Que tú rubio Tú rubio Sí Si De decir porquerías como esa Lo dejaré por esta vez Gracias Mil gracias Ya no diré Más porquerías Si vuelvo a decir Cosas desagradables Por favor No dudes en llenarme La boca de vaso Es asquerosa Esta boca Es asquerosa Es un placer para mí Servir de papelera Para mi príncipe azul No he ocurrido cosas asquerosas No tiene remedio Esta maldita cabeza Tío Cambiando de tema ¿Dónde está Kirigi? No la he visto hoy Durmiendo ¿Por qué no duerme por las noches? Y encima fastidi Y más Es que de verdad Tarda demasiado Más que 4 Y que segunda Esto llega ya A un nivel supermodelo Qué dato más random Después pasó ayer Quizás enfado Y no hay Por eso Bueno Sería un tremendo error Decirles por qué no está aquí Así que Lo que voy a hacer Es callarme Crejera ¿Dónde se ha metido Esa mujer Que están haciendo? Si no puede Entrar en su propio dormitorio Es verdad Claro Es que no puede Entrar en su dormitorio Ha dormido En el suelo del baño No No puede No sé Es verdad No tiene su llave Tío Mujer que no duerme ¿Qué hombre aquí? Vosotras buscando a Kirigiri Os imagináis que la ha cogido Y la ha encerrado O algo Ya lo que faltaba Estoy aquí saliendo del curro Hola Cristian Bienvenido Piensa que ya ha terminado Un día más Pasó ya Madre mía El tiempo ha pasado volando ¿Qué ocurre aquí? ¿Vosotros buscáis a Kirigiri? ¿Qué queréis de nosotros esta vez? He acertado ¿Qué estáis buscando a Kirigiri? Ya has dado datos ¿Tú sabes dónde? ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿Tú tampoco lo sabes? Le pilló Estás aquí precisamente Porque no lo sé ¿Verdad? Y estás intentando Sonsacarnos dicha Por cierto No te rabia Preguntarle a alguien Por su manga Y que os diga Uno rebuscado ¿Qué queréis Que te diga Naruto? Pues no Hay muchos mejores Creo Desde mi propio criterio Opinión Esa estrategia tuya De cambiar de tema Es demasiado obvia Lo importante Es que no hay lugar Manokuma tampoco sabe nada Al respecto Se le tragó la tierra Lo que significa Que el plan De Anos Funcionó En cuyo caso No Existe la posibilidad De que la mente maestra No pueda observarnos Y controlar a Mokuma Al mismo tiempo Ahora que lo pienso Este juego Me gusta mucho Flashbacks Cuidado Cuidado con el relleno Ella estaba en lo cierto Aunque también es para Recordarte las cosas Pero Bueno ¿Qué me decís? ¿Los ganas que el guirio o no? ¿Tenéis vos alguna idea De dónde puede estar? Ni la más remota Y aunque lo supiéramos ¿Cómo te lo diríamos? Claro que no No tío Ya veo ¿Qué más da? ¿A quién le importa? Me he aburrido Todo este asunto Hasta otra Cuando Monocul De Macho Todos intercambiamos miradas ¿Qué significa todo esto? Es que Monocul Tampoco sabe Dónde está Kiri-Kiri Al parecer Así es Uy 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 Dadme un segundo Ya estamos con los problemas Cinco segundos Cinco segunditos Si deciden cargar las cosas Serán cinco segundos Estaba petando el juego Estaba petando el juego Fatal Fatal Es que aquí cierta persona Tiene que hacer gestos Pero nada Lo arreglo Y ya está Y seguimos con el juego De relax Fatal Vale Vale Ya está Ya está Ya está Que se me ha ido la pinza A este juego ¿Lo habéis oído? No sé si lo oíais Pero como que se repetía En ese caso ¿A dónde habrá ido Kiri? ¿No deberíamos buscarla? ¿Y cómo propones Que lo hagamos Si ni siquiera Monocuma Ha podido encontrarla? Además ¿Cómo ha logrado desaparecer En plenas narices De Monocuma? La verdad es que sí Teniendo todas las cámaras Es cierto que Le distrajo Naegui por la noche Pero el resto De toda la noche Y la mañana Ya Naegui Se ha lavado las manos Y ha dicho Hasta luego Muy buenas Encárgate tú Entonces no sé Buena pregunta Se habrá Incultado en algún sitio Realmente maestra No puedo mirar Lo más probable Es que Kiri Giri haya usado La llave Y se haya colado En algún sitio Sí Pero la pregunta principal Es ¿Dónde? ¿Dónde puede esconderse También que Monocuma No la encuentra? Exacto Esa es la pregunta Gente Esa es la pregunta En el desayuno Hablamos de teorías Sobre el posible Para ver o de Kiri Giri Sin llegar a ninguna Conclusión Y entonces Cada uno Se marchó a su dormitorio Y antes de que Todos se ven a dormir Os recuerdo Os podéis suscribir Para apoyarme En este canal Con Prime Amazon Prime Lo tenéis gratis Y si no Pues de cualquier otra forma Podéis donar bits también Y hacer donaciones directas Abajo tenéis además Todas las redes Y todo Y podéis cotidiar Y ahora después De la mini publi Os cuento Seguimos con el juego ¡Uy! ¿Qué música más happy Y feliz? ¿Tiempo libre? ¿De verdad? ¡Piu! Todavía me siento atontado Incluso después De haber desayunado Supongo que es algo Más simple Que falta de sueño Yo daba por hecho Que no iba a haber Más tiempo libre Oye pues No está mal Genial Sí Sí Vamos a ello ¿Por qué no? Vale Ok Pues No sé Vamos a mirar el mapa Aunque seguro Que están en la zona Nueva Pero ¿Qué tenemos? Vamos a mirar Dadme un segundo Que me meto en la página De los regalitos Y vamos a mirar Que tenemos Porque es que No sé con quién Puedo hablar Togami Creo que tenemos La habilidad de Togami Eh Fukawa Podemos hablar Con Fukawa Si no está Hakure Podríamos hablar Con Hakure También No sé Qué habilidad hará Pero así Pues a lo mejor Intentamos conseguir otra A ver ¿Qué tenemos? Eh Regalitos Ay Pero podemos ir A la tienda de regalos Calla Podemos ir A la tienda de regalos Uy De repente Me va súper bien El juego Terminal Podemos ir A la tienda de regalos Porque somos ricos Ahora mismo Tenemos muchas monedas Y Oye Se puede aprovechar Para conseguir más Distintos Especiales O lo que sea Para los personajes Que Tenemos vivos Porque hay pocos Menos probabilidades De que nos toque algo guay Vamos allá Sí Dale Dale Gastemos oros Vamos a A gastar una sola moneda Luego siete Y lo vamos a gastar Hasta que Esto no lo teníamos Hasta que sea posible Que Que salga algo No repetido ¿Qué es eso? Un croissant quemado No me digas Parecía un croissant quemado Pero bueno Pero bueno Vamos a poner Diez monedas ¿Qué es eso? Una radio Antigua Vamos de diez en diez Porque si no Para esa gina Pero la habilidad De esta gina Creo que ya la teníamos Esto ya lo tenemos No Vamos a meter Veinte monedas Porque somos ricos 18% repetido Unas tijeras Perfecto para Fukawa Aunque a lo mejor No le gustan esas tijeras Porque no son de las suyas Pantalones de payaso Oh Gratis Perfecto Me gusta 40% Parecía que ponía Yo-Yo y es tres mil diez Estoy obsesionada Con Yo-Yo Otra de suerte Perfecto ¿Qué más? Ay Esto le gustaba Sakura Vamos a gastar Veinticinco Y luego otras veinticinco Y ya está Que son muchas cosas Creo que ya tenemos eso Un kit de supervivencia Era o algo así ¿No? Dale, dale A tope He gastado tantas monedas Por esto ¡Qué suerte! Otra Bien Eso ya me ha salido Joder Oh, gracias por seguirme Soy la Mazperi Lo he dicho seguido Lo he dicho seguido Bienvenido Bienvenida a este canal Muchas gracias Por seguirme Tanta gente Pero bueno Qué maravilla Vamos a dejar esto Le daba al botón Que no era Y me voy Ahora sí Vámonos Vale Tienen que estar Tienen que estar En las escaleras Pisos de arriba Seguramente El último Quedan abierto Porque son unos cotillos Y les gusta Solo Están en los sitios nuevos Y cuando encontremos Cuando estemos en el pasillo Bueno, en el pasillo En el piso de arriba Ya miramos lo de los regalos Y todo Tiene bastante sensibilidad Lo del ratón Aquí en la garompa Cuidado Vale El siguiente No creo que estén aquí Pero vamos a mirar No Obviamente no están Si es que Qué esperanzas Ahora ¿Dónde estaban las escaleras? Ah Al fondo No sé por qué Siempre voy por aquí Me confundo Se puede ir directamente Vale Aquí estamos Vamos a ir a por Fukawa Que supongo Que esas tijeras Le molarán Pero vamos a mirarlo A ver Regalos Coracola Jajaja Coracola La Coracola No le interesa a nadie Perfecto El 3 4 3 4 8 9 Tenemos el 3 4 8 9 3 A Kirigiri Pero Kirigiri no está 3 4 8 9 8 9 A nadie le gusta el croissant Porque está quemado A nadie le gusta Normal Y el 9 El 9 El 9 Nada No nos es útil Porque le gusta gente muerta 11 12 13 14 Vale Tenemos el 11 12 13 14 11 11 12 12 Como no Asagina 13 Nada 14 A nadie A nadie le interesan Las pipas Pues bien que molan Y están ricas Croissant crujiente Quemadito Vale 17 19 Y 20 17 17 19 20 17 Nada 18 Nada Y 19 No 19 Nada Y 20 Nada Nada de nada Sigamos buscando Este no tenemos No tenemos No tenemos La bufanda roja Es el 28 28 28 Nada Nada La bufanda No le gustaba a nadie Tenemos dos De estos Sabes El 30 Y 31 Creo que no le interesaba A nadie 30 Nada Y 31 Tampoco Esto tampoco Le interesaba A nadie Las tijeras De peluquero Son el 40 No creo que le molen A Fukawa No le gusta a nadie Y Fukawa Es a la que menos Le gusta Tiene una D De clasificación Que es lo peor 43 44 No le interesaba a nadie 50 51 50 y 51 Vamos a ver 50 y 51 Nada Nada y nada Pero bueno Pero bueno Radio clásica 57 Por favor Dadme esperanzas 57 A Togami Pero es que no quiero Togami Quiero otro Muñeca Avión Lágrimas De Asura 64 Y 65 Vamos a ver 64 Y 65 Las dos cosas Le gustaban a Sakura Nos han tocado Muchísimos Objetos De Sakura Uy una consola 67 68 69 70 71 Madre mía Tenemos de todo Del 72 Vale Del 67 Al 72 Del 67 Nada 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 Al 72 El 71 Le mola a Fukawa Vamos a por ello ¿Qué es esto? Esto le mola a Fukawa Vale El 71 Vamos a por Fukawa ¿Dónde estás? El 71 La maleta Que poca gente Es desolador Es desolador Vale Están en el jardín Vamos a ello Es desolador Eso eh Vamos Turu De repente Todos los sonidos Ahí Hola Fukawa ¿Cuándo podremos salir De este lugar? Y aunque decir verdad No tengo nada Esperándome ahí fuera Al fin y al cabo ¿Debería pasar un rato Con Fukawa? Sí ¿Qué? Te doy pena Por supuesto No me estarías invitando A ir a ninguna parte Si no fuese por lástima Qué lástima Pasé un rato Con Fukawa Uy ¿Pero esa cara? Sí La maletita El 71 Era Vamos La maletita Dale Dale Cosas que piensa ella Sí 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 No Voy a perdonarte Por ser tan amable Conmigo Nunca te perdonaré Lo siento Ha relacionado tan bien Que me siento como si yo Me hubiese recibido También el regalo A ver que me cuenta Está ahí quieta Sin decir nada ¿Necesitará algo? Si es así No he dicho nada Al respecto A lo mejor Debería empezar a hablar yo Fukawa ¿Qué? ¿Quieres hablar? Vale Si insistes Venga Di algo Bueno Es un primer paso Así que ¿Qué sueles hacer En tu tiempo libre? Yo hablar con gente Y de regalos ¿Por qué quieres saberlo? Porque Bueno No sé Estamos atrapados aquí Así que he pensado Que sería mejor Si nos conociéramos Ya sabes Como amigos ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Eh? Sería mejor Si nos conociéramos ¿Como qué? Como amigos Amigos Amistad Pura inocente Amigos No creas que caeré Tan fácilmente En tu trampa Ya Ya dejé que pasara Una vez Eres un idiota Si crees que quiero Sufrir la misma suerte Otra vez ¿Sufrir la misma suerte? ¿Qué pasó? Además Ha sido una confusión ¿Verdad? Eso de querer conocerme Es obvio Que no te interesa Alguien como yo Te aseguro que Lo tengo bien claro Qué lástima No es verdad Fukawa En ese caso Responde a esto ¿Qué? Seguro que sabes Que soy la estudiante Escritora definitiva ¿No? Sí, claro Y has conseguido Un montón de premios literarios Hay más Cuidado que me va a poner a prueba Me va a preguntar algo Entonces dime ¿Por qué género literario Se me conoce? No debería costarte Contestar Si de verdad te interesa El género por el que se le conoce Romance Es el romance ¿Verdad? No he dudado ¿Eh? No he dudado Porque a ver Lo ha dicho varias veces Creo Oh, vaya ¿Lo sabías? Tu obra maestra del romance Mientras perdure el olor a mar Convirtió a los pescadores En un grupo deseado Por tus perseguidores jóvenes ¿Verdad? Es verdad Que esto ya lo habían dicho previamente ¿Por qué sabes todo eso? No podía importarte En los más mínimos Nada de alguien como yo Te lo digo de nuevo Sí que me importa Somos amigos, ¿no? ¡Ah! ¡Quema! ¡Toma habilidad! ¡Quema! Es una vampira Me da miedo Me da miedo Pobrecita ¡Ah! ¡Eso va corriendo! Y entonces se fue corriendo Mientras seguía haciendo esos ruidos raros y agudos ¡Ah! Me imagino corriendo así No estoy seguro de lo que acaba de pasar Pero creo que le he dejado una mala impresión Nagui No La ha hecho feliz Entonces le parece raro ¡Bien! ¡Hemos conseguido habilidad! Vocabulario Bueno No sé por qué sirven las habilidades Sinceramente Creo que no las he usado Y si las he usado Soy inconscientemente Pero bueno Después de separarme de Fukawa Volví un rato a mi habitación ¿Más tiempo libre? Uf Me siento aún peor que esta mañana Casi no puedo moverme Y tengo escalofríos ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío que está enfermo! Maldita sea Creo que he pillado un catarro Fue más tiempo libre ¡Que se va a poner enfermo! ¡O va a estar fatal! Ya verás El drama Bueno Vamos a ver que más regalos tenemos Vamos a pasar del 70 Y a ver que tenemos aparte de eso Para utilizar Lo único que nos queda es ir a Kirigiri y a Hagakure Vamos a intentar encontrar algo que le guste a Hagakure Que los catarros no son un juego Cuidado 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 Anuario de alguien Hay dos Vamos sobraos Ay pero que número es 74 Vale El 74 A nadie le interesa Maravilloso Ay que bueno Es el botón de agua Es el que soplas Y hace brrrr Y suelta burbujitas Es muy gracioso Esto no lo tenemos Tenemos el 79 Y el 81 79 81 79 Nada 81 Nada Pero bueno Pero son Tocan cosas inútiles Billetes para safari prehistórico ¿A quién le interesa eso? ¿Qué número es? El 83 83 A nadie le interesa esto 85 86 87 87 Buah Esto cualquiera 85 86 87 85 Nada 86 Nada Y 87 ¡Hagakure! Cuidado Hagakure con lo que vayas a hacer con eso Cuidado Me da todo el miedo Sinceramente Bueno Sí Podemos ir directamente Aquí hay gente aquí abajo Maravilloso Está Hagakure en los dormitorios No, en la cocina Que digo dormitorios Vamos a la cocina Ahí está Hagakure Y le damos el arma Para que no mate a nadie Claramente Porque es como un arma Es como una ballesta o algo así O un arco y flecha No lo sé Vamos a comprobarlo Hola gente A la cocina Es como que me han intentado evitar andar tanto ¿Qué pasa Hagakure? Cocinando Por fin he descubierto la verdad Tío Todo este rollo Es cosa de cierta organización Pero no puedo decirte Cómo se llama Si lo hago John Lennon y Kurt Cobain A los dos los mataron Estos tíos Es ¿Cómo se dice? No es paranoico Es el Ah No me sale ahora la palabra Paranoico no es Es otra cosa Conspiranoico Eso No me salía Qué mal Qué mal Qué mal Esto es un marrón tremendo Tío Corkobain Corkobain Kurt Cobain ¿Qué debería hacer? ¿Escuchar las paranoias de Hagakure? Desgraciadamente sí Porque necesitamos más habilidades Vamos a animar esta conversación Tío ¿Qué sabes de la cosmogonía? Cosmogonía ¿Qué es eso? Me trae el monólogo de Hagakure Sobre la cosmogonía No tengo ni idea Hagakure y yo estrechamos lazos Vale Es algo súper chungo Sí, por supuesto Un arma Para que nos mate A todos Tranquilamente Bueno, es verdad Solo puede matar a uno Pues a uno O a dos No lo sé Dale, dale Ya llegamos En teoría Esto le gustaba Ah, este misterioso poder Es un auténtico Par Naegi Veo la luz Hasta el final del túnel Ok Si estás feliz Yo no me quejo No voy a decir nada Y dame tu habilidad Ha reaccionado también Que me siento como si yo también Recibiera un regalo Sí Eh Naegi ¿Cómo te va? Mi futuro hermano Esperando a criar a nuestros hijos juntos Sigue con eso ¿Qué miedo me da? Para Para ya por favor Me piden a Eegi también Oh ¿Quieres que vuelva a leerte la fortuna? No No quiero deber millones No De todos modos ¿Cómo lo haces? Lo de leer la fortuna La última vez no me leíste a la mano Ni miraste la bola de cristal Oh Entonces estás familiarizado Con las herramientas De nuestra profesión A ver Es muy sonado eso Eh Hakure ¿Sabes más sobre adivinación De lo que esperaba Naegi? No tienes que saber mucho Para conocer lo de las bolas de cristal Y esas cosas En ese caso Te haré un descuento En tu siguiente adivinación Si me dices ¿Qué es lo que describo? Eh No gracias Yo Hay un tipo de adivinación Que se realiza Usando un mazo De cartas Las variantes más comunes Usan 22 Llamadas arcanos mayores Pero el mazo completo Contiene otras 66 cartas Llamadas arcanos menores Una clase de adivinación Que usa un mazo de cartas Dividido en arcanos mayores Y menores Veamos ¿El tarot? ¿Doy por hecho? No tengo ni idea ¿Y ching? No sé qué es Póker Es un juego de cartas ¿Y tarot? ¿Será tarot, no? No tengo ni idea De estas cosas Doy por hecho Que es tarot Sí Supongo Sí Yo también lo supongo Pero parece que He acertado Hemos acertado Más bien He oído hablar de él ¿Te refieres al tarot, verdad? Era lo único Yo creo que De adivinación Ah, lo has clavado Tío Como recompensa Te le diré la fortuna Por 60.000 Guau, qué generosa oferta Fakure ¿De verdad? No acepto Ya te he dicho Que no más Ah, ya veo Bueno Avísame si cambias de idea De todos modos Volviendo a la pregunta ¿Cómo realizas predicciones Sin una bola de cristal O algo así? No te equivoques, tío Soy perfectamente capaz De usar las técnicas convencionales No he dicho nada Incluso conozco la numerología Bueno, la numerología Cuidado, gente Que eso es un terreno pantanoso ¿Numerología? Es una forma de leer La fortuna de una persona Gracias a cálculos Con cosas como su nacimiento Pero tampoco la usas, ¿verdad? Tuve una revelación Una imagen surgió en mi mente Como resultado De las maquinaciones De un poder desconocido La mente maestra ¿Es algo así? ¿Como una corazonada? No trates de quitarle importancia A lo que hago Llamándolo corazonada Si no es eso Debes tener alguna especie De superpoder Yo no hago ninguna chorrada Sobrenatural Si buscas algo así Vete a otra parte No estoy entendiendo nada Hagakure Chorrada sobrenatural, eh Naegui riéndose en su mente Ah, sí, Nae Te ofrezco un trato Averigua tu fortuna ahora Y te daré un regalo especial Es un CD Que contiene registros De mensajes de diosos Que moran en los reinos Más altos del cielo, tío Un CD Editado por un practicante De magia blanca Si lo oyes Podrás tener experiencias espirituales A voluntad Me da un poco de miedo ¿Y eres tú el que dice Que lo sobrenatural es una chorrada? Los negocios y el placer Son cosas totalmente distintas Cuanto más lo intento Menos le sigo Dejando de lado esta conversación Sigamos con el juego Punto de habilidad Bueno, ok Tras rechazar su discurso de ventas Volví a mi habitación un rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!